Ya está disponible en la región UPA, la primera aplicación que busca integrar a niños y niñas con necesidades especiales en las aulas de clases. La app utiliza el método científico y la neurociencia para enseñar ciencias naturales de forma inclusiva a niños de primero a cuarto básico. Garantiza que los niños y niñas cuando estén haciendo las actividades en el aula de clase tengan mucha repetición. La repetición es una base de la plasticidad cerebral, repiten jugando, entonces ellos no se dan cuenta. El segundo punto tiene mucha sensorialidad, entonces eso lo hace muy atractivo por un lado, pero también del punto de vista de la neurociencia justifica que atrapa la atención de los niños y obviamente los aprendizajes son diferentes de los niños. Hay algunos niños que aprenden más por estímulos visuales, hay otros niños que aprenden más por estímulos tactiles, es decir, moviéndose con estímulos sinestésicos y hay otros niños que aprenden con estímulos auditivos. Y el tercer punto es que es motivante, tanto la motivación como la repetición son dos elementos que señalaron grandes neurocientistas como Donald Hebb en 1940 que garantizan en el fondo de que ocurra un aprendizaje de cualquier índole. La aplicación financiada por Parexplora Maule de Conisic y ejecutada por la Universidad de Talca cuenta con dos módulos. Ido es uno de ellos y está dirigido a los niños. En esta parte se pueden encontrar 10 minijuegos con diferentes temas científicos. A mí me gusta la forma como hicieron para jugarla con Ido, porque eso es súper bueno porque uno puede aprender y al mismo tiempo divertirse. He aprendido sobre las placas tectónicas, las capas de la tierra y me parece súper interesante el juego porque puedes aprender, también te puede ayudar a estudiar y muchas cosas más. A mí me gusta la ciencia y este juego a los niños ayuda a que les guste la ciencia y que cuando sean adultos, sean adultos que sean curiosos, que investiguen cosas, que descubran cosas. Guido es otro de los módulos de la app y está dirigido a los docentes para que puedan crear composiciones dinámicas para sus clases con una pizarra interactiva. Todos nuestros alumnos van a poder aprender de diferentes formas. A lo mejor va a haber otro que va a querer recortar y pegar y lo va a poder hacer, pero va a haber otro que a lo mejor tiene dificultad para hacerlo y ahí va a estar la tablet con el programa. Acercar una herramienta tan importante como es la tecnología y la didáctica a nuestros niños me parece fabuloso. O sea, aparte de generar en nuestros niños conciencia sobre el medio ambiente, sobre el cuidado de la naturaleza, además lo vamos a hacer divertido. Las actividades vienen con 120 elementos, la batería de objetos que viene incorporado, entonces ellos pueden trabajar desde ecosistemas, planetas, invertebrados, el cuerpo humano, muchas actividades de primero a cuarto básico que también las asociamos a la articulación con tecnología. UPA puede ser descargada de forma gratuita en la plataforma www.upa.cl y también en los dispositivos móviles. UPA puede ser descargada de forma gratuita en la plataforma de 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 la